Molestos porque Pumas, más allá del resultado, no mostramos ese fútbol que queremos hacer, la intensidad a la hora de aparcarlo, fue muy pobre y sobre todo que no tenemos el balón. Sabemos que fue un mal partido, hablamos eso dentro del vestuario y no podemos tirar más leña al fútbol, hay que cambiar. Pero sí tenemos que hacer una reflexión a fondo porque los partidos van a empezar a pasar y con esta intensidad y con esta forma de jugar nos va a alcanzar por nada.